Celebración del séptimo aniversario de la guerra de cinco días entre Georgia y Osetia del Sur. Los separatistas alcanzaron un acuerdo con las tropas rusas y georgianas para que se produjera un repliegue a las posiciones anteriores. Hubo casi 200.000 desplazados. Bajo la protección y el control de Rusia, el territorio sigue siendo disputado.